Señores, seguimos en ¡Soyateando! ¡Viene, viene! Esto sí está picante esta semana, señores Señores, lo que hay un lío feo Feo, feo, señores De verdad que esta semana creo que ha superado las expectativas Me parece que, me atrevo a decir que está un poco mejor que la anterior Pero no le den mucha luz sin antes decirle a la gente que Sí, claro, tienen que seguirnos en las redes sociales ¿Cómo? ¡Soyateando! ¡Soyateando en Instagram, en Facebook, en TikTok! Síganos, pero comenten ahí también Y vean todo el contenido Si les gusta nuestro contenido, comenten ¡Y si no les gusta, por favor! ¡También! ¡También! ¡Porque hay crítica a gente que tú sigas para que sea para que criticas! ¿Me entienden? Estamos abiertos a todos Y suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube Activen la campanita para que le lleguen las notificaciones Por favor, señores, suscríbanse, suscríbanse Ayúdenos a crecer Claro, denle like y comenten Porque sabemos que mucha gente está viendo los videos Pero pocos están suscribiendo Ayúdenos, para nosotros poder seguir mejorando nuestro contenido Y no parar No se te caña, porque si usted se está tirando los videos Sea hater o no Óyeme, no cobran suscribirse Si usted le da ahí, mira ¡CAN! Al botón rojo que está ahí abajo Y no pasa nada Y a los haters los queremos igualitos Y ahora es que los haters van a decir No me voy a suscribir nada Y oramos por ellos Pónganse ahí Oren por mí Soy hater pero oren por mí No me voy a suscribir nada Sí Oramos nosotros Vamos allá Entonces vamos a reaccionar ahora, señores A un video Vamos a reaccionar a una reacción, según Pablo Sí, sí Y miren quién hay Más se queda mal A Franklin Stubbs Que tuvimos que decir en Instagram Stop con Franklin Ya, por favor Porque todo el mundo nos está preguntando Nos está diciendo Hey, reaccionen a Franklin Mucha gente Sí, porque hay mucha gente pensando O diciendo que él debió pasar Y que no les gustó Vamos a ver Vamos a ver Si él lo hizo bien Yo lo voy a decir Si no me gustó O si lo hizo bien Y, ¿cómo se dice? O si no lo hizo bien, perdón Lo voy a decir No, y vamos a tratar de dividirlo Está el que no me gustó Y el que si lo hizo bien o mal Porque una cosa es que no le guste Por el gusto personal Y otra que lo haga bien o mal Exactamente Pero vamos a ver Siento que hay alguien Que se está poniendo adelante Pero vamos allá Vamos a ver Franklin Stubbs Escuchemos ¿Cómo así, manito? Mira, acá hay eso, eso es pista Eso, eso lo iba yo a decir Pasó ahí Vamos allá, seguimos Con pista Con pista Está fuerte Bueno Le restó ahí Ya hay ahí Ahí hay un huevito Ya ahí le restaron Y no fue él Hace una secuencia Y va a entrar ¿Qué pasó detrás? No sé Bueno, puede ser que es una secuencia Y hay un arreglo En base a eso Vamos a ver Vamos a ver Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Barito no queda Tiene un barito no con una voz poderosa Barito no fuerte Está bien, está bien ¿Qué tú dices, Manuel? Dime Vamos a ir un poquito Vamos a escucharlo más Tanto sufrí Tanto llorar Tiene una voz Mira, tú sabes que Tiene un voz a ron Sí, tiene un voz a ron Sí, tiene una voz a ron Tú sabes que ese tipo de voz En otro tiempo Yo te pudiera decir Bueno, es difícil Que él se dedique a la música Y pegue en este tiempo Porque el tipo de voz de él Suena un poquito Atrás Ahora bien Si él se entrena Y empieza a aprender Algunos feelings De este tiempo De lo que se está escuchando Puede ¿Por qué? Porque hay un muchacho Que se llama Manuel Medrano Que tiene una voz profunda No sé qué decir Manuel Turizo No, no, Manuel Medrano También, también Son de Colombia Manuel Medrano Y el chamaco A mí no me gusta tampoco Pero tiene feeling O sea, tiene Hace muchas cosas De Contemporáneas Tú sabes Entonces Si él Se prepara Y Trae un poquito Ese voz a ron Lo trae para este tiempo Yo creo que El sonido 440 El sonido Ajá No tan 440 440 Pero no es donde Musicólogo Donde Juan Luis Vamos a ver Siento latir Tu corazón Cerca del mí Tiene una voz Es sota Tiene una voz a ron Y está finadito Está finadito Exactamente Está finadito Pero lo que le dije ahorita Vamos a ver Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Sabe que Muchos baritos No así Deberían tomar Eh Unos elementos Que usa Alejandro Fernández Como él sabe Que tiene Esa voz es sota Así Él para traerlo Más aquí Eh Yo he visto Como que le agrega Como más Aire al principio A las notas Para que no Oye yo lo estoy pensando Y déjame decir eso Que va a decir Para que no se oiga así Como tan pesado Tú sabes Por lo menos No siempre No siempre Si no Pero en la Acuérdate que Alejandro Fernández Graba Canciones Tanto rancheras Como canciones Pop Palada pop Pop rock Entonces en eso Fíjate que él utiliza más Su voz airada Si Mucho más La utiliza ¿Por qué? Porque El tipo de voz Utilizarla así No es tan comercial No Netamente así Por lo menos Para acá Ahora En República Dominicana Ahora en México En México En México Sí tiene su público En México y en la ranchera Específicamente Porque hay diferentes tipos de música Que predominan en México Y no es solamente Con ese tipo de voz Sí, sí, claro Eso sí Vamos a ver Está crudo ese coro Ahí falta lo que ustedes dicen Se quedó un poquito abajo Él debe comenzar a buscar Agregar Recursos Sí, porque ya Esa fuerza Ya tú la tienes Con esa voz así Yo Yo Le hubiese puesto Mejor una de Manuel Medarano Para que se no se escuche Tan para atrás Sí, porque para colmo Él tiene la voz así Sí, pero no es nada Mala canción Ya si él va a cantar esa canción Y si tiene un coach El coach tiene que decirle Que él tiene que hacer Sí, sí, sí Ayudarlo a direccionarse Y hacerle que hay otra Otro arreglito Porque la misma pista O el que va ahí Ese para cantar ya La misma pista Que de por sí se oye vieja Hace que su presentación Se oiga Más vieja todavía Está pena tan honda Sí, se puede Se puede traer Un poquito más para acá Sí, se puede Claro, claro Porque él Él diría que le gale Ese llanto Que le está faltando A la canción Que incluso Los cantantes De ese género Lo hacen Ese coro hasta ahora Lo escucho como muy derecho Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Se quedó un poquito De la afinación ahí Y la afinación No la llegó ahí 100% Derecho Y está faltando Interpretación Sí Está muy maquinita Todavía Todavía Eso me gustó Eso me gustó ¿Cómo se llama? De estos rockeros De Bumbury Ese como por ahí Sí, también También Esa gente Tiene Tiene una voz Él seguro Canta otro tipo de canciones Pero se dejó llevar seguro De gente cerca de él Hablando Tu voz para Ranchera Eso es Oye Tú me vuelves loco Para mí que el pica En algún mariachi Puede ser Siento que sí Vamos a ver Eso, eso Debió hacerlo más Eso está bonito Eso debió hacerlo más Está bonito Sigo coincidiendo No soy muy amante De ese tipo de voz Pero ahí lo hizo bonito Sí Eso es lo que vengo diciendo O sea, agregarle ese llanto Ese lloro ¿Tú me entiendes la canción? Porque está como demasiado Derecho Pero ahí Mortal Sí, sí Estuvo bonito eso Sí, eso estuvo bonito En su estilo En su flow En su tiempo Sí, porque En su tiempo Oye, oye Como Fabián Claro, señor El, el ¿Cómo se llama? El, el énfasis En su tiempo Claro, no No, porque tampoco Tampoco vamos a engañar a nadie, señor Y de la forma que está cantando Da la impresión De que no puede hacer otra cosa Como que tú no lo puedes poner En una balada Porque no se va a oír bien Como que es para eso nada más Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor No es así Se va a oír bien Pero se va a oír En su tiempo Ok ¿Me entiendes? O sea Es, no es Hay mucha gente Que yo sé que hay familia de él Y que van a estar Y que Ay, ustedes no saben Señores Señores Él canta bien Él canta muy bien Él canta muy bien Está cantando afinado Es una de las voces más afinadas Que nosotros hemos escuchado Con menos fall Muy poco fall Ahora bien Obviamente le está En su comodidad Tampoco le está subiendo tanto Pero también Es una voz que En este tiempo Una disquera lo firma ¿Para qué? ¿Pegará un disco de qué? ¿De ranchera? Bueno, para México No, llévaselo para México Pero en México Hay mucha gente así Pero si una disquera Si una disquera tiene visión Dice Yo lo quiero firmar Pero como le decía ahorita Vamos a agregar Nuevos recursos Y cosas a tu voz ¿Verdad? Y por ahí Vámonos Vámonos En este género Que hay pocas voces En este género En eso es que Él tiene trabajo Que es un poquito más En eso es elementico Que él no tiene todavía su voz El Flo Manuel Medrano Que es un poquito más blues Sí Una mezclita ahí Del blues Con el pop Y eso Vamos a seguir escuchando A Franklin Pasó muy derecho Del por qué A no puedo más Sí ¿Por qué? Y volvió a hacer No puedo más Pero sigue afinado Afinao Sí, papá Ha desafinado Muy poco Afinaito Está afinado Y si afinó Afinó Y punto Ese se fue Y como digo Como digo una cosa Digo lo otro Ese tan Está desafinado Y si está desafinado Está desafinado Y punto Ya ahí él debió Oye Me pone el corazón Esa canción No, cambiarlo O cambiarlo Porque él está cantando Igualito desde que empezó Está viendo como que no está funcionando No se me han volteado No sé Cambié Una coyota Es difícil Él no es Él Lo primero es que él no conectó con la canción Ni él, oíste Se le nota Por eso se nota Cuando tú estás viviendo una canción Debió pegarle una sola llora a esa canción Muchachos Las dos primeros tubos estuvieron bien Es el tercero Cuidado Por lo menos Por lo menos En el inicio Del tubo Estuve un poquito Desacertado en la afinación Y tiene una voz Como un poquito Como Como Regada Que guaribóense No, vamos El país de guaribó De la guaribó Franklin Ahí, eso Eso está bonito Franklin No sé si ha estudiado canto Sí o no Pero si lo ha estudiado Su profesora Yo creo que sí Que lo ha estudiado canto Porque es que Parece, ¿verdad? Parece que sí Estoy estudiando canto Pero eso lo digo Lo que va a decir Es que su profesora Seguro Está en su tiempo O en su tiempo El lírico O el lírico Fácilmente Muy importante El cantante lírico Yeah Sí Que le da mucha técnica Y poco estilo Ay, lo dijo Lo dijo Un freco Mucha técnica Poco estilo Yo entiendo a la gente En verdad Lo que están Lo que están Un poco Inconformes Pero entiendan Lo siguiente Es lo que estamos diciendo ¿Cómo así? Hay muchísima gente Inconforme Porque él lo pasó Y tienen razón Él cantó muy bien Canto afinado Afinado Pero es que está No es solamente Afinado Muy atrás En Oti Donde participó José José ¿Tú saben? Ese Oti Donde cantó el triste No hubiera roto feo Óyeme Desde que inventen La máquina del tiempo Tú hubiera salido a buscar Pero entonces En verdad Fue más por eso Si tú te ponías a pensar José José Pero ahí había más gente Pero ganó No había más gente Él iba a tocar a otro lugar Y José José Imagínate un bobo Ahora José José No ganó el número Fue el segundo Es verdad ¿Quién fue el número? Una tipa La misma historia ¿Y dónde está? De Brasil Yo creo que fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ella está Yo creo que Cuando viene a ver En su casa Atendiendo a los niños En su casa En su casa A los niños A los nietos ya A los nietos A los nietos Bárbaro Sí No, pero Franklin Una voz dura Sí, señores Tienen razón Profundidad Porque esa voz Está bien utilizada Como decía Manuel Cuando uno escucha Una canción de Manuel Medrano Que el pana Hace cierta cosita Tú dices Bárbaro Ese pana tiene una voz Ultra tumba Como que te Te llena Tú ves Pero aquí yo creo Que Franklin Puede Coger una clasecita De estilo musical Que le van a ayudar Mira Tú te imaginas Y tiene ventaja Sí Él tiene ventaja Porque con esa voz Ya le ha afinado ya Agrega el estilo Esa afinación Papá Y él tiene como Buen uso de la respiración Si ustedes se fijaron Porque yo lo vi Pero él notaba Él notaba De que no puedo más Soportar No, no O sea que él está abusando Sí, el pana Él tiene conocimiento De la respiración Y es bien afinalito Él no estaba bloqueando Ya a él lo que le toca Es meterle Muele mentico Él no estaba bloqueando Que te digas Nos dijeron como que Él es del camino Catecúmero Igual que nosotros Sí, él es catecúmero Me dijeron también Yo imagino con esos cantos Rompe En sus aguas Sí, los cantos que te cuman Le quedan nítidos Yo supongo En sus aguas Pero Vuelvo y repito Estamos en unos tiempos Donde tal vez Es difícil Tu poder Pegar Con el timbre O con el estilo O con el estilo Sí, porque el timbre Él puede Si le mete Dime, dime uno Su sazón No, no Es difícil Es difícil No, pero que él sea el primero Vuelvo y repito No le hagas caso yo Tú puedes Los haters Los haters Los haters están ahí Los haters están ahí Los haters están ahí Tiene que meter elementos Pero tiene que ponerse en eso Manuel Medrano Que tiene una voz Que como que no tiene eso Vuelvo y repito Tiene una voz Que hace muchas cosas De blues Bien contemporáneas Y cosas así Tiene flow Aparte de él Díganme otra voz Que tenga un flow así Pónganlo en los comentarios Porque puede hacer que yo Pónganlo en los comentarios Yo tengo mi playlist Esa otra va a ser tú Manito Esa otra va a ser tú Tú métele los elementicos Y La primera y más fácil Te vamos a este tip Para que arranque Arranca agregándole Más aire A tu voz Más aire Alejandro Fernández Esa referencia Para darle por ahí Y después seguimos hablando O sea, Alejandro Fernández En los pop En los pop Porque ya en la ranchera Tú lo tienes No, y Alejandro Fernández Las últimas rancheras Que hasta ahí Le mete un flow pop Sí, ya él sabe Seguimos, señores ¡Soyateando! ¡Soyatealo!